Vamos a empezar esta mesa, al ser la primera mesa redonda, vamos a empezar un poco desde el principio. En España, para generar biogás, biometano, ¿cuáles son las principales fuentes que se utilizan? ¿Cuáles son esas materias primas que se utilizan? Podemos dialogar, sí. Yo mismo. Yo te lo resumiría en dos grandes bloques. Fundamentalmente tiene que ser una materia orgánica biodegradable y la situación actualmente en España es que prácticamente todo lo producimos a través de un proceso, digamos, menos controlado, menos industrializado, los vertederos. Prácticamente el 50% de todo el biogás que se produce en España procede de los vertederos, fundamentalmente públicos. Y en comparación con Europa, pues eso, estamos a años luz. En Europa la media debe estar en torno al 7-8% del biogás que procede de los vertederos. La solución tecnológica adecuada sería un proceso controlado, industrial, de aplicando digestión a la aerobia con tecnología madura, coger esos residuos biodegradables y obtener ese biogás. Y luego es cierto que el biometano, fundamentalmente, la fuente principal es el biogás. El upgrading de este gas renovable, purificarlo para tener un biometano. Hay otras tecnologías que van a ir irrumpiendo poco a poco en el futuro y que son las que hacen aumentar mucho los porcentajes o los potenciales de biometano en España y el resto de Europa, pero tienen un grado de madurez que aún les queda. Estoy hablando de gasificación, estoy hablando de otro tipo de procesos que queda recorrido por avanzar. Entonces, en España lo tenemos claro, el 50% proviene de vertederos, residuos, imagino, principalmente domésticos, de los vertederos, pero ¿qué otro tipo de residuos podríamos llegar a utilizar? Oscar. Yo creo que la gran explosión del biometano en España viene precisamente a raíz de otro tipo de materias primas. Efectivamente, como menciona Sergio, a día de hoy es así, pero la mayor parte de los proyectos que hay en desarrollo vienen de otro tipo de materias primas. En nuestro caso, biomasa orgánica, de origen ganadero, agrícola e incluso de la industria agroalimentaria. Es decir, estamos hablando de purines, estiércoles, gallinazas, restos de poda, de silvicultura y algunos restos de industria de la alimentación. Esa es, yo creo, el gran dinamizador de lo que estamos viviendo en este país. Claro, y entiendo que para poder utilizar todo este tipo de residuos todavía nos queda infraestructura que hacer, ¿no? ¿En España? Toda. Toda. Toda, como un matiz. Nos queda toda la de producción. En España tenemos una maravillosa red gasista, se mencionaba en la presentación anterior, muchos miles de kilómetros, creo que tiene del orden de 11.000 kilómetros de red de transporte y una cantidad mucho mayor de red de distribución. Es decir, conseguir que el biometano que se produzca sea consumido está hecho. Lo único que queda por hacer, que yo creo que lo que estamos haciendo todos los que estamos aquí, es construir esas plantas y conectarlas a la red. Perfecto. Si en cualquier momento cualquiera quiere participar, quiere intervenir, adelante. Yo lanzaré preguntas. En principio, como decías, Sergio, el biometano se produce a partir del biogás. Es un proceso en el que, digamos, se purifica del biogás el biometano. Uno de los gases que se produce en esa purificación es el dióxido de carbono. ¿Cómo podemos hacer para aprovechar este compuesto, el dióxido de carbono? Laurence. Bueno, es una muy buena pregunta. Es que nosotros tenemos un video donde es factible de intentar hacer proyectos nuevos donde coge una fuente de hidrógeno y se puede combinarlo directamente con el cero biogénico para seguir creando un producto nuevo, entre comillas, que se llama imetano. Y nosotros hemos tenido la suerte de comprar una sociedad en Dinamarca hace seis meses, que son especialistas en este tipo de metanización. Ellos tienen la primera planta grande en operación para la empresa de Shell en Dinamarca. Y nosotros estamos en la fase de introducir este saber hacer aquí en España para, precisamente, intentar aprovechar del cero biogénico que está creado. Es decir, que nosotros tenemos mucha experiencia en el mundo del cero. Es difícil de transportar, es más sencillo de intentar hacer algo innovador y que está ya realmente un poco el futuro sintético para la creación de moléculas diferentes. Claro, porque entiendo que sería un punto fundamental, ¿no? Si en la producción de biometano logramos disminuir las emisiones de CO2 porque lo recuperamos de alguna manera, sería un punto también fundamental, ¿no?, para reducir emisiones. En este punto, estamos produciendo biogás, de ese biogás estamos purificando el biometano. ¿Cómo se distribuye? Es decir, ¿la distribución está clara? ¿Tenemos ya todas las redes? ¿Nos queda algo por hacer? Héctor. Nos queda por hacer, y yo creo que lo ha dicho muy bien el compañero de NC, lo que nos queda por hacer es la parte de producción, producir ese biometano. Pero, de nuevo, cojo tus palabras, la red de distribución la tenemos ya hecha y la red de transporte también, porque hay algo que yo creo que es conveniente decir, es conveniente aseverar, es que el biometano es gas natural, que muchas veces no se dice. El biometano es gas natural, es lo mismo, lo que pasa es que se obtiene de forma distinta. Entonces, respondiendo a la pregunta, lo que tenemos que hacer es distribuirlo por la red de distribución y la red de transporte. El único hándicap que podemos tener es que la red de distribución, simplemente por diferencia de presiones entre la de transporte, que va a una presión más alta y la de distribución, que va normalmente a una más baja, no puede ir a contraflujo. Entonces, podemos tener algún problema de demanda. Las plantas de biometano no son gestionables, no pueden acumular el biometano normalmente, de una forma, desde un punto de vista coste técnico económico competitivo. Entonces, lo que habría que hacer es, como mucho, instalar lo que se llama reverse flow, que significa aumentar la presión para llegar a transporte y ahí distribuirlo. Pero lo único que tenemos que hacer es, con la maravillosa red de transporte y distribución que tenemos de gas natural, distribuir el biometano por allí. Yo, por completarte un poco la respuesta, lo que también estamos viendo en muchos proyectos, cuando no tenemos una línea de distribución o de transporte o de una comercializada cercana, gran parte de los proyectos ya están derivando a comprimir ese biometano, buscándole ya una solución a la propia flota, muchas veces de gestión de residuos o de recogida de residuos, y utilizar ese gas natural, efectivamente, sustituir el gas natural fósil por el propio biometano. Pero varios proyectos ya están avanzando hacia buscar un gas comprimido en situ y no tener ese problema de las líneas de distribución. Transportarlo de alguna manera a la red de… Y autoconsumir. Vale, perfecto. Bueno, hemos abierto el melón, probablemente más complicado que tiene el sector. Gracias, Héctor. Abramos, melón. Es lo que dice Héctor, es cierto. En nuestro caso, además, estamos haciendo plantas muy ganaderas, muy agrícolas, que normalmente están ubicadas en zonas que no necesariamente pasa por ellas un tubo que tenga una alta demanda o que tenga una alta demanda de gas sostenible en el tiempo. Eso es lo que mencionaba Héctor, que se resuelve. Y está perfectamente resuelto, por ejemplo, en Francia, con una pequeña instalación, que le llaman en inglés reverse flow o flujo reverso, que lo que permite es, oye, si no hay consumo, aguas abajo, en los pueblos a los que llega esa tubería o alguna industria que no consume o que deja de consumir, pues por indiferencia de presiones consigues que en la misma red existente vuelva hacia atrás y se inserte en la red de transporte. Ese es el gran debate, si quieres, regulatorio, que entra a lo mejor en otra de las fases de la conversación. Porque entiendo que la tecnología está hecha, está en Francia operando de manera, es simplemente importarla de alguna manera. Es regularlo y quien lo paga. Exacto, es un tema regulatorio. Hablando de esta tecnología, la tecnología está producida, pero ¿quién produce esta tecnología? ¿Ahora cómo está España en I más D, en este aspecto? ¿O únicamente adoptamos, Laurence? ¿Cómo estamos en este tema? Sí, bueno, muy buena pregunta. Es que nosotros creemos que realmente para aprovechar del I más D hay que tener fábricas de maquinería aquí en España. En lugar de importar todo el saber hacer y la maquinería, nosotros hemos aportado para tener nuestra propia fábrica en Artea a través del Círculo Sálvico de FNX, donde estamos haciendo toda la maquinería para tratamiento, upgrading y cosas relacionadas, para que nosotros podamos ya hacer estudios, hacer proyectos donde nosotros sabemos que cada proyecto es independiente. y después de asegurarnos que podemos ya testearlo con el biogás en la propia planta, antes de enviarlo al sitio, es get mounted, y que para nosotros es fundamental para que nosotros tengamos realmente las posibilidades de hacer investigación en sitio. Claro, investigación en sitio, porque me imagino, hablamos mucho de macroplantas de producción de biogás, de biometano, pero entiendo que con todos estos problemas, ¿no?, de aprovechar los residuos locales, tenemos también que hacer microplantas que necesitan sus propias infraestructuras. ¿Cómo estamos en ese tema? Sí, bueno, perdón, pero... Sí, adelante, Laura. No, es que para nosotros estamos apostando mucho con este tema de plantas realmente descentralizados y que es complicado en el sentido de que la rentabilidad para pequeñas plantas, si no hay un gas seducto que está al lado, no está bien evidente. Y es por eso que, bueno, nosotros hemos, hace un par de días, hecho un anuncio conjuntamente con nuestros amigos en NETGIA, en NETGIA, donde nosotros hemos puesto en marcha conjuntamente la primera conexión de gas seducto virtual precisamente para incorporar la producción de varias pequeñas plantas dentro de una zona. Que si no me equivoco, ¿fue noticia ayer mismo? Bueno, fue de ayer, es que, bueno, hemos tenido que correr un poco para llegar a la meta, pero para casualidades ha sido ayer. Eso es un ejemplo, es decir, que el inconveniente de hacer plantas pequeñas es que son menos rentables. Son menos rentables en el sentido de que hay que construir un digestor y un upgrading y todo el tratamiento en cada uno de los sitios. Claro, pero en lugar de transportar los residuos a un macro planta que es más lejos, nosotros podemos ya minimizar a través de la compresión, donde ya se puede hacer una compresión casi entre 200 y 250 veces más para el transporte que con el tiempo a largo plazo. Nosotros creemos que eso puede ser un proyecto competitivo, pero es verdad que, bueno, hay que asumir el riesgo y hay que invertir mucho para estabilizar la infraestructura necesaria. Y además lo veíamos antes también con la presentación de Josep, hay con estas pequeñas plantas, también digamos que tenemos que tener en cuenta al territorio local, a los vecinos, a que todo el mundo de alguna manera esté a favor, ¿no?, que no siempre tener una planta de biogás al lado de tu casa parece algo atractivo. Yo creo que esa es la clave, el tamaño de las plantas micro o macro depende, y no por ser gallego, depende precisamente de lo que tú has dicho. Hay zonas con una concentración ganadera espectacular, hay zonas en las que no la hay. Y para nosotros, y creo que en general para el sector, por lo que estamos percibiendo, la licencia social, le llamamos a licencia social, no es algo que esté regulado, pero es un concepto que tenemos interiorizado, este negocio no puede ser sostenible si no lo es a largo plazo y no puede ser sostenible a largo plazo en contra de los vecinos. Por lo tanto, el tamaño de las plantas dentro de un orden puede depender mucho de en qué zona de España estés, si tienen un problema de concentración de purines o de nitrificación de los suelos o no lo tienen porque hay residuos muy lejanos. Nos estamos poniendo un límite, el sector puede variar, pero no recoger nada más de 20 kilómetros de un pueblo y que los camiones no pasen por los pueblos. Yo creo que esa es la base, la clave de que este negocio funcione. Eso, por ejemplo, en el sector de los residuos municipales o domésticos, no es el problema, el problema es más de fondo. Esa logística de recoger la materia orgánica, que deberíamos hacerlo de manera selectiva, que ya tenemos centros de tratamiento de residuos, la decisión es más sencilla, es o hacemos compost o hacemos energía y compost. La situación de fondo es peor todavía de mi punto de vista, es que desde hace unos meses ya es obligatoria la recogida selectiva en España y no llegamos ni al 12% de recogida selectiva en kilos en el territorio. Es más un problema de, una vez que recojamos toda esa materia prima y la dispongamos en los centros que ya están habilitados, ¿aplicamos tecnología de digestión en la aerobia? ¿Sí o no? La reducción de dolores es mejor, el impacto que ya existe en el territorio, es una decisión de si avanzamos en tecnología, en desarrollo, en descarbonización o nos quedamos como hasta ahora. Y me da miedo hacer esta pregunta y creo que ya lo hemos visto, pero desde vuestro punto de vista, ¿cómo está España en este aspecto? ¿Qué nos queda por hacer para llegar al nivel de otros países europeos? Porque lo hemos visto en prácticamente todas las presentaciones, el potencial es altísimo, pero estamos un poquito a la cola, ¿verdad? A ver, nos queda desarrollar el potencial, efectivamente, un gran titular, tenemos que desarrollar ese potencial por obligación, por tenerlo, por economía, por lo que han mencionado los anteriores ponentes, por impacto social en local y por dar una solución a los residuos y mejorar la independencia energética. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? Claro. ¿Cómo hacerlo? Desde hace varios años, en estos foros, unos cuantos hemos dicho que es complicado que un sector industrial como este se desarrolle y se desarrolle de forma sana sin tener una base de desarrollo de proyectos constantes. porque, si no, toda esa industria que queremos desarrollar, esa industria que Lauren se ha dicho de, yo pongo una fábrica aquí de cualquier componente, unidades de upgrading, por ejemplo, no puede ser sostenible o no es tan sostenible si no tenemos una demanda interna, es muy importante tener la demanda interna en cuanto a desarrollo de proyectos. ¿Cuáles son las recetas que han utilizado, por ejemplo, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Holanda, Italia, han subvencionado el biometano? Y, ojo, yo no estoy diciendo aquí que se subvencione el biometano, pero por lo menos que se establezca unas cuotas mínimas para los suministradores de gas natural de tal forma que establezcamos una base continuo en el tiempo de desarrollo de proyectos y que no destruyamos ese sector industrial que se está creando, que es incipiente, también de pequeñas ingenierías, que generan mucho beneficio a nivel local, mucho negocio, y que nos permiten dar una solución de continuidad. Porque si no, lo que vamos a hacer es ir desarrollando este sector como picos de sierra, porque nos vamos a mover con el mercado. Y el mercado, ahora mismo, siendo ilíquido, como es un mercado del biometano, es muy complicado manejarse en el mercado del biometano, vamos a tener picos de sierra. Y ahora mismo estamos cerca de un valle o bajando en un valle. Con respecto a la edición anterior y la anterior, los precios del biometano, y creo que todos los que estamos aquí lo sabemos bien, han bajado bastante, porque dependemos ahora mismo de la regulación europea. La mayor parte del biometano que se está produciendo aquí va afuera y se exporta a tres, cuatro países como mucho. Si estos países varían su regulación y se da una especie de tormenta perfecta, podemos pasar por un desierto que puede durar dos, tres años. Eso liquida el sector directamente y cuando haya que recuperarlo, te van a venir no solo otros tecnólogos, te van a venir otras ingenierías, te van a venir otros desarrolladores y no lo vamos a hacer con recursos propios. Entonces, una receta sería involucrar un poco más a la administración para que no solo solucionen los problemas burocráticos que son inmensos, porque hace falta una cantidad de tiempo bestial para desarrollar un proyecto, que muchas veces no sabemos ni cómo los desarrollamos porque tardan cuatro o cinco años en ver la luz desde la concepción de la idea, sino que se desarrolle por lo menos unas cuotas mínimas de tal forma que tengamos esa base y que, oye, nos podemos mover con el mercado, pero por lo menos sabemos que tenemos un desarrollo continuo en este país. Claro, me encanta Héctor. Si me permites aportar un poquito de optimismo, que Héctor aquí ha estado un poco negativo. Yo creo que como país tenemos una oportunidad espectacular. Tú lo has mencionado, hay un montón de informes, estudios que nos sitúan entre los tres de mayor potencial de Europa como productores de biometano. Además, como ya hemos mencionado, tenemos las infraestructuras para inyectarlo y consumirlo. Además, que se menciona poco, Héctor ha dicho que no es gestionable, pero no es gestionable porque produce 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Nos cansamos de alabar el potencial que tenemos en solar y en fotovoltaica. Aquí tenemos el mismo, o más, potencial en materia prima que produce 24 por 7. Y tampoco se dice, generalmente, España importa el 100% del gas natural que consume, el 100%. Estamos dejando que se emita la atmósfera de forma no controlada con la descomposición de esas materias primas en el campo, un gas que lo estamos tirando. Entonces, creo que todo eso debería poder compensar las dificultades que efectivamente existen de precios y de regulación. Es decir, si pasamos a utilizar esa materia prima e inyectarla a nuestra red, ahorraremos en la balanza de importación, ahorraremos, además, por una doble vía, porque dejamos de tirar ese gas y lo metemos en el sistema, pero dejamos de consumir enormes cantidades de energía en producir fertilizantes o de importarlos. Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad que no podemos descartar. Con independencia de que si no hay estabilidad en la demanda, por supuesto, montar una fábrica puede ser para unos años y luego no tenga sentido. Eso puede suceder. Pero es que estamos mucho más atrás. Es decir, en Francia hay casi 700 plantas de biometano, en Alemania 250, en España 9. Entonces, tenemos un montón por hacer y todas las oportunidades del mundo. Claro, yo un poco como externa del sector lo pienso, ¿no? De hay muchísimas oportunidades, pero desde las administraciones, ¿qué le pedimos? ¿Un mínimo de consumo de gas natural a la industria, de biogás me refiero, a la industria? ¿Qué es lo que le podríamos pedir para que la demanda empiece a crecer? Porque, como tú decías, Héctor, aquí no es un gas subvencionado. No necesariamente estamos pidiendo que lo sea, pero entonces, ¿cómo podemos aumentar el consumo? Se ha mencionado de pasada, para mí, con que nos arreglasen en los tiempos de tramitación, ya llevábamos ganado una barbaridad. Es decir, ya habría muchas más plantas en funcionamiento. Es decir, son 17 comunidades autónomas con sus matices cada una en la tramitación. Todas desbordadas. Es decir, es justo también decir que no es que estén haciendo nada mal. Simplemente que hay una explosión de proyectos, hay los medios que hay y no siempre es fácil para una administración subcontratar o agilizar. Solo con que nos agilizas en los procesos, pues uno o dos años antes habría plantas en funcionamiento y dejaríamos de desperdiciar esas cantidades de gas. Ya ves, la democracia decimonónica. Lo que ha dicho Oscar es muy acertado. Si nos solucionan el problema burocrático o por lo menos reducen los tiempos, solucionan buena parte del problema. Pero hay un punto. Yo no cargaría este coste a la industria. Tenemos que mantener nuestra industria. Es importante hacer mención a esto. Si este coste se carga directamente a la industria, por ejemplo, el coste, oye, se establecen unas cuotas de consumo para la industria. Hay industria que no sobrevive. Hay industria que es gasintensiva o calointensiva que no va a sobrevivir. Entonces, es distinto cargárselo a la industria que cargárselo a la mayor parte del sector del gas natural o incluso a los usuarios finales de ese gas que sean domésticos. Es totalmente distinto. Y yo, simplemente por hacer un matiz que estoy totalmente de acuerdo con Oscar en lo que ha dicho, únicamente, solucionando el problema administrativo, esos requisitos, sin ecuanón, pero es requisito necesario, pero no suficiente. Por mucho que quieras agilizarlo, la administración puede ser súper ágil, pero si no hay alguien que paga lo que llamamos la fiesta del biometano, es decir, que paga lo que vale el biometano, no sale ningún proyecto, ninguno. Entonces, eso es importante y yo creo que tenemos que, y de nuevo incido en la intervención anterior, tenemos que independizarnos un poco, aunque solo sea un poco, una mínima cantidad de volumen de biometano al año, de la posible incertidumbre que nos pueda venir de terceros países, porque si dependemos de esos terceros países, los terceros países tienen muy sencillo no aceptar el biometano que estamos produciendo aquí. Con los temas administrativos, como es lo que siempre decimos y queremos, yo creo que nos tenemos que ir acostumbrando a que eso no va a suceder. Sinceramente, de cinco años pasaremos a cuatro años de trámite o de cuatro a tres, pero vamos, pensar que vamos a reducir los cuatro o tres años, sinceramente, yo soy más partidario de culminar la hoja de ruta del biogás que está ahí y que a mi entender faltan las medidas más contundentes. Y una de ellas la ha apuntado las cuotas de penetración obligatorias al sector del gas. Igual que se aplica en otros países. Eso es lo que realmente, si tuviera que seleccionar alguna de las medidas que faltan por culminar y están escritas, sería la que más dinamizaría el sector. Porque, como bien indicaba, algunos de esos países tienen cuotas obligatorias de reducción de emisiones, por ejemplo, en el sector de transporte. Y si esa industria incumple esas emisiones o esas reducciones, tiene penalizaciones. Y hablamos de penalizaciones muy elevadas que movilizan y permiten equilibrar el coste del biometano con el precio del biometano. Pero si no hay un sector que tenga esa obligación, pues, evidentemente, el sector va a ir despegando porque tiene potencial y una gran oportunidad. Pero no seguramente al ritmo que todos desearíamos. De hecho, si hoy me preguntara si vamos a cumplir los objetivos del PENIEC o de la hoja de ruta del biogás, sinceramente, creo que no. No. Por mucha atracción que la parte privada estemos intentando movilizarnos. Pero nos falta una estrategia un poco más global para impulsar al sector, sinceramente. Héctor, dentro de la cesta de bios, solo por puntualizar, dentro de la cesta de bios ya se incluye el biometano dentro de la movilidad, por así decirlo, del sector de los suministradores de combustible español. O sea, ya sí que existe una cierta obligatoriedad de RNFOs y demás dentro del sector de suministro de biocarburantes español. Pero, primero, competimos con el biodiesel, por ejemplo, procedente de UCOs, etcétera, etcétera, que eso nos está pasando en Reino Unido. Antes en Reino Unido el biometano se valoraba y podías exportarlo a Reino Unido, etcétera, etcétera. Ahora, el valor de los tickets de Reino Unido, de los tickets renovables, se llaman RTFCs, ha caído en picado porque ha habido una importación masiva de biodiesel chino. Claro, si no compites en exclusividad en una tecnología que ahora mismo está despegando y estoy totalmente de acuerdo en reducir el LCV, el coste de producción de biometano. Otra cosa es el coste de mercado, luego tendrá el coste de mercado que sea, pero si no tenemos cuotas específicas va a ser muy complicado que compitamos porque estamos compitiendo con industrias mucho más maduras y con muchas menos externalidades que las que tenemos nosotros, que tenemos unas externalidades positivas que es muy complicado encontrar en otras tecnologías renovables. Mira, nos empiezan a llegar preguntas, bastantes preguntas, les animamos a que con estos cuatro participantes que tenemos en esta mesa nos envíen preguntas a través de la web y Héctor, va para ti, ¿existen sinergias entre los distribuidores de gases europeos? Ahora que estábamos hablando... ¿Existen sinergias? Sí, por supuesto, pero los distribuidores, vamos a ver, los distribuidores son entidades muy locales, hay que distribuir, distinguir entre distribuidores y transportistas, ¿vale? Transportista es en a gas, es diar de gas, etcétera, etcétera. Dependiendo de en qué país estemos, las sinergias entre esos transportistas sí que se pueden dar. Entre distribuidores son, por así decirlo, los transportistas las grandes arterias, ¿vale? Si lo asimilamos al sistema circulatorio, los distribuidores son los que gestionan los capilares. Entre unos distribuidores y otros, aparte de establecer mejores prácticas, ejemplos, etcétera, yo no veo grandes sinergias que pueda haber, corregidme por favor si me equivoco, entre unos y otros, porque yo ahora mismo si desarrollo un proyecto en Soria, tengo que hablar con a lo mejor Redexis, por ejemplo, pero si lo desarrollo en Murcia, tengo que hablar con Nefgia. Entonces, son ventanillas diferentes y cada uno tiene sus peculiaridades, pero corregidme por favor si me equivoco. No, quizás la pregunta se refiere a comercializadores, no lo sé. Ah, comercializadores. Dice distribuidores, pero quizás son comercializadores. Perdón, de formación profesional, si es comercializadores, sin duda, sin duda, es muy importante, pero yo creo que ya está parcialmente creado el crear un ecosistema de comercializadores de biometano. ¿Por qué? Porque lejos de que un intermediario te incremente el precio del biometano, un intermediario te dinamiza el biometano. Yo, por ejemplo, como comprador, como off-ticker de biometano, somos off-ticker ng de biometano. Compramos el biometano de plantas, de cualquiera de las plantas que podéis estar promocionando vosotros. Pero a lo mejor yo dentro de mi porfolio de clientes que es limitado, que yo tengo una cuota de mercado, dentro de ese porfolio de clientes yo a lo mejor no encuentro hueco a ese biometano, pero otra comercializadora X puede tener hueco. Entonces, si establecemos lazos, colaboración, por eso es tan importante reunirse aquí, porque nos vemos todos. Si establecemos lazos de colaboración, ahí sí que se pueden establecer sinergias y muy buenas colaboraciones. Perfecto. Contestada. Seguimos con preguntas de la mesa redonda. Yo tengo algunas más, pero no quiero dejar pasar estas. Héctor, también para ti. Dicen, en Francia se odoriza el biometano en redes de distribución para asegurar el transporte y la distribución. GRDF, a través de Engie, tiene solución llaves en mano de estación de inyección en redes de gases. Yo literal. Sí. Bien. La respuesta es sí. Pero aquí, lo siento, pero aquí también. Vale. Claro, tú cuando hablas con una distribuidora, la distribuidora te pone la solución, te odoriza el gas. Primero, hay una cosa que se llama PD01, es el protocolo de detalle 01, es la normativa que rige, entre otras cosas, la inyección de gas. Te rige qué calidad debe tener, eso es una de las cosas más importantes, qué calidad debe tener el biometano para poder ser gas natural, porque el gas natural es una mezcla de, vamos a decir, compuestos en el cual la principal molécula es el metano en más de un 95%, que eso lo pone en el PD01. Es obligatorio odorizar el gas, no se puede no odorizar el gas, de hecho, te ponen cuando tú vas a la caseta del punto de inyección, tienes ahí tu botellita, que ahí te la cambian cada cierto tiempo, y tienes soluciones llaves en mano, eso en distribución, pero en transporte igual, en transporte te dicen, tú cuando estás desarrollando un proyecto que inyectad, esto lo sabéis vosotros, que inyectad transporte, llamas a Nagas, oye Nagas, quiero inyectar aquí, perfecto, pues mira, tiene este coste y te dicen, pues este es el módulo de inyección, tiene este coste, este mantenimiento durante este tiempo, se odoriza el gas, etcétera, etcétera. Ahí yo no diría que tenemos una diferencia bestial con respecto a Francia, en Francia lo que pasa es que te lo subvenciona al gobierno la instalación de ese punto de inyección, que ahí sí que es harina de otro costal. Tal cual. Laurence, nos preguntan, ¿en qué zonas de España estáis construyendo microplantas? Bueno, la anuncia que nosotros hemos puesto hace dos días ha sido en la zona de Lleida, pero estamos ya con un portafolio de casi 50 plantas que estamos desarrollando en toda España. Pero lo que ha salido en las noticias donde nosotros hemos puesto en marcha conjuntamente con NEDGE este gasoducto virtual precisamente ha sido en la zona de Lleida donde nosotros tenemos dos plantas que están ya funcionando y tenemos un par de más que están en fase de desarrollo o construcción también. Perfecto, yo creo que esta pregunta va para todos, quizá un poco más para ti Héctor. Nos dicen, en relación a la bajada de precios del biometano por la entrada de biodiesel chino, ¿ves el precio del biometano recuperando valor en corto o medio plazo? No lo sé. Si lo supiese es que ni estaría aquí. Claro, es que nadie tiene la bola de cristal. Es muy complicado. Es muy complicado. La pregunta es muy buena. No lo sé. Hay que hacer un inciso. Dependiendo de lo que entendamos corto o medio plazo, yo sí que veo que va a haber esto, complementadme por favor, yo sí que veo que a partir de 2030 va a haber una gran demanda de biometano. Perdón. Hay una alta probabilidad de que haya una alta demanda de biometano procedente del sector marítimo. El sector marítimo es un sector que tiene que descarbonizarse que con la nueva normativa de cantidad de azufre ha cumplido muy bien pero ahora tiene que hacer un esfuerzo aún mayor en descarbonizarse y desde el punto de vista técnico económico hay pocas soluciones mejores que el biometano. A partir de 2030 onwards yo sí que creo que va a haber una demanda de biometano que puede hacer dependiendo de cómo evolucione la producción puede hacer que se recupere el precio. ¿A corto o muy corto plazo de hoy para mañana? No. El sector del biometano no se mueve en tiempos cortos como el gas. Se mueve en tiempos un poquito más largo de un año o dos años. ¿Se va a recuperar el sector? Depende de la normativa. El mercado inglés no lo veo recuperándose a corto plazo. El mercado alemán dependerá de la regulación pero puede que sí se recupere pero también estamos jugando como players globales basados en mercados muy nacionales. Hay que pensar que el biometano ha empezado muy atomizado cada país ha hecho la guerra por su cuenta entonces dependemos también de cómo se desarrolle otros mercados sobre los cuales no tenemos control ni visibilidad. Entonces respuesta corta no lo sé respuesta larga la que acabo de dar respuesta mediana espero y creo que hay una alta probabilidad que a partir de 2030 los precios se recuperen. A corto plazo yo creo que podemos tener una pequeña travesía por el desierto pero a mí no me cabe la menor duda y por poner un punto de optimismo a mí no me cabe la menor duda que el sector al menos en España va a sobrevivir sí o sí. Perfecto. Al marítimo añadiría el transporte pesado yo confío transporte pesado yo creo que toda la flota que actualmente funciona con gas natural comprimido fundamentalmente la flota municipal de autobuses la transferencia de cambiar de gas natural fósil a biometano es sencilla e inmediata yo creo que esa apuesta sí que está en claro esos serían los sectores en España que más potencial tendrían nos preguntan yo creo que también cualquiera ¿lleváis a cabo algún proyecto para recuperar el dióxido de carbono y reducir emisiones? ¿Algún proyecto directo? Bueno eso es una de las grandes áreas de I más D si quieres llamarle decirlo yo creo que lo mencionaba Lawrence antes efectivamente convertir biogás en biometano básicamente es separarlo del CO2 mayoritariamente es metano lo que forma el biogás pero hay cantidades relevantes de CO2 en la salida de una planta estamos explorando diversas opciones algunas son realistas hacer licuarlo transportarlo y venderlo como CO2 biogénico hay sectores que lo consumen otra cosa es el precio y luego también estamos explorando distintas vías que pueden incluso acabar en biocombustibles es decir hacer metanol etcétera combinando hidrógeno con el CO2 se pueden hacer muchas cosas esa es una de las áreas en las que queda recorrido yo creo y optimización de costes también de las plantas y por tanto de producción del biometano si consigues no solo al final no produces biometano pero el 90% de lo que produces es un digesto sólido líquido que lo puedes separar lo puedes tratar y lo puedes convertir en un biofertilizante orgánico ambas y además puedes monetizar el CO2 por lo tanto todo eso redunda en la rentabilidad de esas plantas yo te complementaría en nuestro caso técnicamente son viables capturar CO2 económicamente empieza a ser cuestionable y por poneros otro matiz y fundamentalmente cerrar el círculo de esa viabilidad técnico económica es fundamentalmente cuando el comprador final pregunta por donde procede ese CO2 o sea el estigma de que procede de un residuo a veces genera ciertos problemas el mercado que más podría pagar por ese CO2 no es el que recibe bien el origen de ese CO2 por lo cual eso es otro problema añadido que sea un combustible en un futuro por supuesto hablar del sector alimentario me cuesta me cuesta verlo una pregunta ya última que tenía ¿cómo está en España la colaboración público-privada en este campo? ¿hay algún tipo de lo hemos abordado por encima subvenciones ayudas qué tipos de proyectos hay en unos y otros todo privado ¿tenemos algo en el sector público? Yo diría que el sector privado está intentando impulsar a la administración pública para que invierta en una tecnología madura para que ayude a desorganizar su economía hay capacidad de inversión pero la decisión de esa en este caso de esa licitación tiene que nacer del gestor técnico político si no da ese paso no hay capacidad de invertir y en el plano privado privado también lo que estamos demandando es que se cumpla esa hoja ruta del biogás y que exista esa codigestión si ese residuo que está en competencia pública no se va a gestionar de una manera más adecuada y acertada desde el punto de vista medioambiental es un buen soporte un buen consustrato para el sector ganadero o sector agrario pero hay que permitir esa movilidad de los residuos ganas de invertir y capacidad yo creo que hay todas las del mundo pero las reglas de juego son las que todavía no están bien definidas nos siguen llegando más preguntas nos quedan un par de minutos vamos a agotarlos también para ti Sergio ¿cree que una empresa industrial le pagará un precio elevado por el biometano? eso es lo que deseo es lo que vale realmente es decir el principal problema del biometano es el coste el coste de producción que va asociado a su precio ahora bien es la energía renovable al mejor precio y más competitivo en comparación con cualquier otra energía renovable para descarbonizar vale ¿es más costoso? sí evidentemente decir lo contrario el biometano nunca va a competir con un precio de gas natural de 30 euros megavatio hora eso es impensable bien yo creo que si alguno quiere añadir algo más nos quedan estos minutillos y si no damos por clausurada nuestra mesa redonda ajustándonos al tiempo perfecto muchísimas gracias un placer sí pues muchísimas gracias a los cuatro y un placer gracias gracias